Soy Francisco Piguera, Secretario General de Sociedad Bíblica Chilena, y hoy quiero hablarles de algo muy importante. Con su ayuda podemos llegar a más personas con el mensaje de salvación de Jesucristo. En este trabajo, usted, querido pastor, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando, puede ser un protagonista. El próximo viernes 23 de agosto saldremos a las calles con nuestra colecta anual 2013 para recaudar la mayor cantidad de fondos y poder entregar la poderosa Palabra de Dios que transforma, ilumina, que cambie y entrega paz. Así, logramos ser más que un centro de distribución, sino que podemos cumplir con nuestra real misión de llegar con la Palabra de Dios a todo Chile. Por eso, lo invitamos a colaborar de dos formas, siendo voluntario en nuestra colecta e inscribiéndose en nuestras salas de venta de Norte a Sur, vía Twitter, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestro sitio web, y poder adaptar a un importante beneficio para su iglesia. Y la segunda es dirigiéndose ese día 23 de agosto a nuestras salas de venta a lo largo del país y hacer su donación para esta causa, que es de todos los cristianos del país. Que Dios les bendiga, que les acompañe, y contamos con ustedes. ¡Gracias!